El frío a las otras Su canto de emoción se llena de niebla y de bruma Como se agita el mar con esa lentitud Y de un barco se oye un canto Que cantando con loca pasión Son palabras de amor Eres angélica el primer amor Que ha cautivado mi fiel corazón Por eso es que yo te quiero tanto El botero después que cantó dejó escapar un grito de emoción Al ver a su amada llegando Eres angélica el primer amor Que ha cautivado mi fiel corazón Por eso es que yo te quiero tanto El botero después que cantó dejó escapar un grito de emoción Al ver a su amada llegando Eres angélica el primer amor Eres angélica el primer amor Que ha cautivado mi fiel corazón El botero después que cantó dejó escapar un grito de emoción Al ver a su amada llegando Al ver a su amada llegando Al ver a su amada llegando Gracias.